Muy buenos días, es para mí un gusto, un honor estar en contacto con todos ustedes. Quiero agradecer a la Universidad la oportunidad de estar aquí, quiero agradecer a la presentación y a la unión de las gestiones precisamente para mí que me voy a comparecer ante ustedes. Voy a dividir mi exposición en dos grandes apartados. El primero es un apartado verduroso, quiero contarles a grandes trazos cómo fue que México pasó de un sistema autoritario a una general democracia. Y luego, en la segunda parte, quiero rastrear algunas de las fuentes que creo alimentan hoy en día el desencanto con lo construido. Empiezo con lo que yo llamo la transición democrática mexicana. Si uno revisara el mundo de la representación política en nuestro país en 1985 y lo comparara con el mundo de la representación política hoy, encontraría cambios más que notables. En aquellos años, estamos hablando de 30 años, el presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores, el 82% de los diputados y más de 2.400 presidentes municipales eran de un solo partido, un partido revolucionario institucional. Hoy, si bien tenemos un presidente del mismo partido, este tiene que convivir con gobernadores del PRI, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y algunos postulados por coaliciones. El presidente de la República hoy, el presidente de la República hoy y su partido, no tienen mayoría absoluta ni en el Senado ni en la Cámara de Lutas. Y de los más de 2.400 municipios, encontramos que estos son gobernados por integrantes de por lo menos 7 partidos políticos distintos. Es decir, el mundo de la representación política cambió y cambió para bien. De ser un espacio ocupado por prácticamente una sola fuerza, hoy es un espacio plural y equilibrado. Esto sucedió a través de un proceso. No fue un cambio que se haya dado de la noche a la mañana y lo fundamental de este cambio sucedió entre 1977 y 1996. Durante esos 20 años, México vivió seis reformas políticas y se modificaron las normas y las instituciones que regulaban todo el proceso electoral. A eso me voy a referir. La primera gran reforma es la reforma de 1977. Para entender la cabalidad, creo que hay que pensar en qué sucedía en México precisamente en los años previos. Luego del movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido por un gobierno que no entendió cuál era el sentido de estas movilizaciones, México vivió una enorme conflictividad de carácter político y social, son años de conflictos en muchas universidades públicas, son años en los que hay movilizaciones importantes en el mundo obrero, son años donde se producen nuevas invasiones de guerra, son años en los que aparecen nuevos partidos y publicaciones, y sin embargo, México va a unas elecciones, las de 1976, en donde en la boleta aparece un solo candidato presidencial, licenciado López Cortillo, que es deslugado por el Partido Revolucionario Institucional y apoyado por otros dos partidos, el Popular Socialista y el Auténtico de la Producción Mexicana. En aquel entonces, el Partido Acción Nacional, la oposición tradicional, no logra postular a un candidato a la presidencia porque en su convención los precandidatos no obtienen, en ninguno de ellos, más del 80% de los votos que mandan sus estatutos. De tal suerte, insisto, en la boleta aparece un solo candidato, porque además hay que decir que el entonces Partido Comunista Mexicano lanza la candidatura de Valentín Campa, un viejo dirigente sindical, pero es una candidatura que no tiene registro. De tal suerte que se trata de una campaña más bien testimonial. ¿Por qué recuerdo esto? Porque la campaña de 1976 resulta altamente paradójica. México vive una conflictividad en innumerables áreas y cuando va a elecciones hay un solo candidato, una sola opción, un solo discurso instalado en la esfera pública. Por supuesto, en 1976 este candidato tiene el 100% de los votos válidos. Hay pues una ruptura radical entre el mundo institucional electoral y lo que sucede en la sociedad y en la política. Creo yo que en buena hora, desde el propio gobierno, se entendió que había que tender puentes entre el mundo electoral institucional y el mundo de la política en el sentido amplio. Y es entonces que el secretario de Gobernación, Reyes Cerones, bajo instrucciones del nuevo presidente de la República, precisamente López Contínio, diseña una reforma electoral que vista en retrospectiva puede parecer una reforma mínima, pero que he señalado, se trata de una reforma inaugural, que como una pequeña piedra compensada urbana, acaba convirtiéndose en una luna. ¿En qué consistió la reforma de 1977? Básicamente en dos cosas. Una, en abril de la puerta, para que corrientes políticas y biológicas, hasta entonces marginadas del espacio institucional, pudieran ingresar a él, con el famoso registro comisionado. En México, de 1947 a 1977, prácticamente no se registró ningún nuevo partido. En 1977, se decide que aquellas corrientes políticas y biológicas que no se sientan representadas con los partidos existentes, puedan ingresar a un institucional a través de un expediente sencillo. Se tenía que tener cuatro años de actuación política pública, presentar unos estatutos, un programa de acción, y una declaración de principios, entrar a la molestia, y si se obtenía por lo menos en 1.5% de la votación, ese partido obtenía un registro de carácter definitivo y con ello una serie de prerrogativas. Esa fue la fórmula para abrir el sistema, incorporar aquellas fuerzas que hasta ese momento habían sido excluidas. Y la otra reforma fue modificar la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. A lo largo de las décadas, desde que México fue un país independiente, la fórmula de integración de la Cámara de Diputados fue la fórmula uninominal, ustedes la conocen bien en los Estados Unidos. Es decir, se divide el territorio en distritos y en cada uno de estos distritos se elige un representante, cual el que obtenga el mayor número de votos. Ese método es un método claro, transparente, fácilmente entendible por los votantes, pero tiene un enorme problema, sobre todo en sistemas de partido hegemónico como lo es el mexicano. Es decir, que las minorías difícilmente pueden alcanzar representación. ¿Qué fue lo que se hizo en 1977? Aumentar el número de distritos subliminales a 300, pero agregar 100 diputados de representación proporcional a los que tendrían acceso los partidos minoritarios siempre y cuando obtuvieran más de 1,5% de las nubes. En síntesis, más allá del tecnicismo, de lo que se trataba era de inyectarle un cierto pluralismo a la Cámara de Diputados. Esa fue la reforma de los 177, que se logró con ello incorporar, repito, al mundo institucional, a agrupaciones que hasta ese momento se mantenían en una especie de ritmo político. Esa fue la reforma inaudible. Los efectos de esa reforma empezaron a verse de manera muy lenta y por goteo. Poco a poco los nuevos y los añejos partidos empezaron a ganar algunos municipios, pero las elecciones federales todavía fueron elecciones donde se presentó una hegemonía mucho, muy grande por parte del Partido Revolucionario Institucional. Pero por supuesto que los nuevos y viejos partidos ya incorporados en el mundo institucional no se iban a conformar con aparecer en la boleta y tener una serie de reperrogativas. Demandaron cada vez más imparcialidad en las elecciones y equidad en las elecciones. Y creo que un segundo momento importante fue el de las elecciones de 1988. En 1988, una decisión del Partido Revolucionario Institucional encabezada por el ingeniero Cárdenas y porfirio Muñoz Ledo, encuentra apoyo en tres partidos políticos que hasta entonces habían tenido una gravitación más bien marginal dentro del sistema de partidos. El Partido Popular Socialista, el auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Frente de la Casa, al que luego se sumaría el Partido Mexicano Socialista. Realmente las elecciones de 1988 son las primeras elecciones federales realmente competidas en la historia moderna de México. Y esas elecciones traen una muy buena noticia, digo yo, y una muy mala noticia. La buena noticia fue que la sociedad mexicana en las urnas demostró que era una sociedad que no cabía ya bajo el manto de un solo partido, de una sola organización, y una sola violencia. Si algo demostraron las elecciones de 1988 es que el México plural que palpitaba en la sociedad podía y debía expresarse a través de los partidos y sus candidatos en las urnas. Esa fue la buena nueva. La mala nueva fue que en 1988 también demostró que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia y transparente los resultados electorales. Y creo no descubrir nada, sí señalo que los días posteriores a esa elección se generó una enorme crisis de credibilidad en los resultados. El famoso episodio denominado como la caída del sistema creo que expresa de manera gráfica y elocuente lo que sucedió esa noche. Después de que los votantes fueron a las urnas, la Comisión Federal Electoral no fue capaz de procesar de manera limpia y transparente los resultados de esa persona. Y entonces, aquellos días, se especuló incluso si el colegio electoral encargado de la calificación de la elección presidencial iba a poder cumplir con su misión. ¿Por qué? Porque en aquel entonces calificaba la elección los presuntos diputados electos convertidos en colegio electoral. Y la composición del colegio eran 260 diputados de las filas del PRI y 240 de la oposición. En esos días tensos se especuló qué podría suceder si 11 de esos diputados, digamos, del oficialismo, decidían borrar por la oposición. Eventualmente se podría generar incluso una crisis de constitucionalidad. Eso no sucedió. La elección fue calificada, pero el daño de la credibilidad del proceso estaba hecho. Y por esos resultados electorales y por la secuela que se vivió, fue necesario en 1989, en 1990, una nueva reforma que ahora ya no tenía como centro permitir el ingreso de nuevas formaciones políticas, sino de qué manera construir condiciones de imparcialidad a lo largo del proceso electoral. Creo que en buena hora, desde el gobierno y las oposiciones, se entendió que México no podía ir a un nuevo proceso electoral con las mismas instituciones y con las mismas normas que hasta esa fecha habían regulado la sección. Digo yo, en buena hora. Y en esa reforma del 89-90, es en la que se decide dejar para la historia la Comisión Federal Electoral Electoral y construir una nueva institución en materia electoral, que fue precisamente el Instituto Federal Electoral. Doy solamente un dato. La Comisión Federal Electoral que organizó las elecciones del 88 tenía la siguiente composición. Era presidida por el secretario de Gobernación, había un representante del Senado, un representante de la diputados y representantes de los partidos políticos, de manera proporcional al número de votos que hubieran obtenido en la última elección. De tal suerte, que en esa Comisión Federal Electoral, el PRI tenía 16 votos y toda la oposición conjunta 12, en el muy remoto caso que el secretario de Gobernación, el secretario y el secretario hubieran votado por la oposición, incluso en ese escenario muy poco probable, el PRI hubiera obtenido 16 votos contra 15 del resto de los comisioneros. Es evidente que un órgano electoral de esa naturaleza simple y sencillamente no podía otorgar garantías de imparcialidad a los contendientes, porque el partido de los contendientes era al mismo tiempo juez y parado. Con la creación del IFE, lo que se intentó, creo que en buena medida se logró, fue generar una institución que estuviera por encima de los partidos políticos y no alineada con ninguno de ellos. Ya desde el primer Instituto Federal Electoral era presidido por el secretario de Gobernación, pero habría dos representantes de la Cámara de Diputados, uno sería de la mayoría y uno de la primera minoría. Dos representantes del Senado, uno de la mayoría y uno de la primera minoría. Habría representantes de los partidos de manera proporcional, pero de manera temperada, es decir, el que menos representantes iba a tener uno y el que más cuatro. Y se introdujo una figura novedosa que fuera de los consejeros magistrados, que era una especie de cliente de la balanza, de ciudadanos no alineados con ninguno de los partidos. Por cierto, esa fórmula luego evolucionó y al IFE que hoy conocemos, ya no está ahí presente el secretario de Gobernación, ya no votan los partidos, ya no votan los representantes del Congreso, solo votan consejeros electorales y el consejero presidente. Pero incluso el primer IFE, llamémosle a decir, ya era notoriamente diferente a la Comisión Federal Electoral. ¿De qué se trataba? De dar garantías, insisto, de imparcialidad. Que los partidos y sus candidatos supieran que la nueva institución electoral sí era capaz de procesar los resultados, fueran cuales fueran y beneficiar a quien beneficiaran. No me voy a detener en toda la estructura del Instituto Federal Electoral, sería muy farragoso. Pero sí quiero subrayar que este es un segundo momento de reformas muy importantes, donde el valor fundamental que se puso sobre la mesa fue el de la imparcialidad. Y el IFE organiza las elecciones de 1991 y su secuela, por supuesto, ya no se parece a la del 88. Y luego organiza las elecciones del 94. Y las elecciones del 94 transcurren de buena manera, pero surge un nuevo problema. Creo que en las elecciones del 94 nadie se queja del cómputo de los votos como sí había sucedido en el 88. Pero un nuevo tema muy potente se coloca en el primer lugar de la agenda. ¿Cuál es este? Que las condiciones de la competencia del 94 habían sido marcadamente asimétricas. Y el propio ganador de esa contienda, el doctor Zedillo, reconoce que si bien su elección ha sido legal y es legítima, señala y asume que el terreno de juego donde se desarrolló el proceso electoral, pues no ha sido un terreno parejo. Y es ahí donde se da un tercer momento de reforma muy relevante. Ya no se trata de que entre nuevos juradores, o solamente de eso, ya no se trata de inyectar el valor de la imparcialidad, sino ahora construir equidad, condiciones de equidad en la contienda. Y los legisladores toman dos palancas realmente potentes para tratar de equilibrar el juego. ¿Cuáles son esas palancas? El dinero y el acceso a los medios masivos de comunicación. En materia de financiamiento se establece en esa reforma, que es en 1996, primero, que el financiamiento público será previnente sobre el financiamiento privado. Dos, se decide incrementar el financiamiento a los partidos políticos de manera considerable. Tres, se decide que esa bolsa de recursos se distribuye a 70% proporcional al número de votos obtenidos por cada partido en la última elección y 30% de manera igualitaria. Se establecen prohibiciones a fuentes de financiamiento. No se puede imaginar, no puede haber financiamiento de las instituciones públicas, pero tampoco de las iglesias, del extranjero, de las empresas mercantiles e incluso, es interesante decirlo aquí, de los mexicanos residentes en el extranjero. Se crean mecanismos de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y en una palabra, por la vía del financiamiento público se buscan tres objetivos. Uno, transparentar el flujo de los recursos hacia los partidos. Dos, como señalaba, equilibrar las condiciones de la competencia. Y tres, que los partidos no sean dependientes de los grandes grupos económicos o, peor aún, de bandas delincuenciales. Entonces, con esos recursos se trata de establecer una base de equidad en la comunidad. La otra palanca que se tomó fue el acceso a los medios. Estaba ya documentado para 1996 que el seguimiento a las diversas campañas públicas simple y sencillamente no era parejo en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que se estableció en 1996? Uno, que los partidos y sus candidatos tendrían primero una franja de aparición en radio y televisión a través de lo que en México se conoce como tiempos oficiales. Es decir, dado que el Estado mexicano tiene un tiempo determinado en radio y televisión, se estableció multiplicando. Eso ya sucedía desde 75. Pero en 96 se decidió multiplicar ese tiempo para los partidos y candidatos a lo largo de la campaña aparecida en radio y televisión a lo largo de los tiempos. Dos, como los partidos recibieron recursos enormes públicos, pudieron comprar espacios en radio y televisión como nunca antes. Y tres, el tema más delicado, el comportamiento de los noticiarios de radio y televisión, porque ciertamente en esa dimensión hay dos valores positivos encontrados, la libertad de expresión por un lado y la búsqueda de identidad en la otra. Creo que con muy buen timo el Congreso mexicano decidió que sin vulnerar la libertad de expresión, podía poner en acto dos mecanismos para buscar que los noticiarios tuvieran un comportamiento más equilibrado. ¿Cuáles fueron los dos mecanismos? Uno, establecer que el Instituto Federal Electoral, al iniciar la campaña, entregará unos lineamientos a la Cámara de la Industria y Radio y la televisión solicitándole que la cobertura de las campañas fuera equilibrada, fuera profesional, fuera objetiva, etc. Esos lineamientos no tenían una fuerza coactiva, es decir, si un canal de radio o de televisión los violaban, no había sanción a la comunidad, pero ayudaba a generar un contexto de exigencia a los propios medios. Y la segunda medida, quizá más interesante, la legislación estableció que el Instituto Federal Electoral tenía que hacer una medición, un monitoreo y a partir de ese monitoreo una medición, de tiempo de pantalla o de radio que se les daba a cada candidato y a cada candidato. ¿Con qué finalidad? De darla a conocer al público. Punto. Las estaciones de radio y televisión podían seguir haciendo una cobertura facciosa, pero la autoridad electoral tenía la obligación de exigir al público de qué manera se estaba haciendo la cobertura de la ciudad. Sobra decir, o sea, sobra decir, que esa legislación logró, creo yo, no creo, pero hoy, esto es hasta mensurable el asunto, que a partir de 1997 las campañas electorales en nuestro país fueran medianamente equilibradas. Entonces, ese buen ciclo que ha modificado todo el mundo de la representación, hay quien dice, creo que no hay que ver la política, que se trató de un cambio meramente electoral, yo digo que no. Una vez que esto sucedió, todo el diseño constitucional democrático que ya estaba ahí desde 1917 se puso en acción. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio hizo que pasáramos de una presidencia casi omnipotente a una presidencia agotada por otros modelos constitucionales? Que pasáramos de un congreso en lo fundamental subordinado a la voluntad presidencial a un congreso donde coexiste un pluralismo equilibrado y en el cual se requieren operaciones negociadoras para que cualquier iniciativa salga hacia adelante. E incluso la Corte, la Suprema Corte, que durante largas décadas fue en materia política un actor muy menor, hoy en la Corte se ha convertido realmente en un actor político de primera relevancia, porque a través de las controversias de la constitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad ha resuelto conflictos entre poderes constitucionales más que relevantes. Con esto entonces termino la primera parte de la exposición, la cara venturosa de las mujeres. Es decir, México ha logrado desmontar un sistema de partido casi único, como lo llamó el expresidente, y construir un sistema de partidos auténticamente competitivo. México logró pasar de elecciones rituales sin competencia a elecciones altamente competidas. Y México logró pasar de un espacio de la representación monocolor a un espacio de la representación realmente pluralista. y eso en esos 20 años que van de 77 a 93. Y sin embargo, y sin embargo, cualquiera que viaje por el país o tome las impuestas de opinión que se publican a cada momento, encontrará que palpita en la sociedad mexicana un enorme desencanto y un malestar muy marcado con la política, con los políticos, con los partidos, con el patrónito. Alguien diría, entre este cambio venturoso y esos rumores públicos agrios y desafectos han construidos, pues media un océano. Y la pregunta que me hago es ¿cuáles son las fuentes de esta visita? Y voy a tratar de anunciar a ustedes algunas que creo pertinentes. No son todas, pero creo que son fuentes que realmente están alimentando ese desafío, ese desencanto. Voy de las que creo menos relevantes, hacen las más relevantes. Es decir, voy de menos a más. O eso es lo mismo. Primero, creo que en nuestro país no se ha entendido el proceso de cambio democratizador que se vive. Creo que el proceso está ahí, pero la comprensión del mínimo, del mismo, perdón, no aparece. Yo hago una analogía. Si uno viaja a España y habla con un taxista, habla con quien vende los periódicos, o con un profesor universitario, o un empresario, o un trabajador. Prácticamente todos saben que en España hubo un proceso de transición democrática, un antes y un después. Un régimen autoritario, salientatorial, encabezado por Franco, y hoy España vive en democracia. Por supuesto que el grado de comprensión, es muy distinto. Pero se ha socializado la idea que hay un antes y un después y que en medio hubo una operación política para hacer posible la nueva realidad. A eso es lo que se le llama transición democrática. En nuestro país eso no sucede. Es más, decir, discutiendo si había transición, si la transición se desvió, si ya empezó, si empezó en el 2000, en 1968. No hay un basamento común de comprensión de lo que fueron aquellos años. Y yo lo atribuyo a su vez a dos causas. Uno, a que en el discurso del oficialismo, simple y sencillamente no podía caber la noción de una transición democrática. ¿Por qué? Porque desde el oficialismo México siempre había vivido en democracia, una democracia que se perfeccionaba de manera constante. Entonces no había espacio en ese discurso para asumir que había un auténtico cambio y un cambio profundo. Pero la otra fuente viene de la oposición, paradójicamente. Porque desde el discurso de la oposición, muchas de estas reformas que he narrado, y solamente narré tres, realmente fueron seis en este espacio, mucho más sofisticadas en lo que esta apretada síntesis puede ofrecerle. Simple y sencillamente no se reconocía el valor de estos cambios. Porque se decía, reconocer el valor de estos cambios es legitimar a los gobiernos en turno. Y entonces, por ambos motivos, al final no tuvimos una narrativa que resultara pedagógica y entendible y asimilarle con la sociedad mexicana. De tal suerte, este proceso venturoso que he querido resumir ante ustedes, simple y sencillamente no tomó cartas de naturalización en México. Yo creo que esa es parte, digamos, del desencanto que existe una de las fuentes del desencanto. Segundo, leyendo los resultados del latinobarómetro, salta y mucho a la vista que de 18 países latinoamericanos donde se aplican cuestionarios similares, México esté en el último y el penúltimo lugar de comprensión de lo que es la democracia. A la pregunta que hace la Cunobarómetro, ¿cree usted que puede haber democracia sin partidos? En México el 50% de las personas contesta que sí. ¿Usted cree que puede haber democracia sin Congreso? Y otra vez, la mitad de las personas contesta que sí. Bueno, creo que un ambiente como esto, todos sabemos, pues simple y sencillamente no hay democracia sin Congreso y sin partidos. Lo que nos indica también que la democracia, si bien tiene una aceptación enorme, México, hay una incomprensión de lo que realmente significa muy profunda. Y creo que entonces esa es otra de las fuentes de desencanto. Pero paso a lo que creo son las tres fuentes fundamentales de ese desafecto y de ese desencanto y que ya no tienen que ver con percepción, sino con realidad. La primera, de estas últimas tres, es lo que yo llamo los problemas de gobernabilidad. Gobernabilidad entendido en el sentido más estrecho del tema. Sé que la gobernabilidad tiene muchas acepciones, pero aquí la estoy utilizando como la capacidad que tiene un gobierno para hacer prosperar sus iniciativas en el circuito legislativo. Y por supuesto, por supuesto, gobernar en democracia es mucho más complicado y tortuoso que gobernar cuando el presidente de la República tiene una mayoría calificada o absoluta en el Congreso. ¿Qué es lo que hemos vivido en los últimos años? Pues que toda iniciativa que llega al Congreso tiene que seguir un curso lento, tortuoso, complicado. Y esto, a los ojos de mucho, resulta, sobre todo, dada nuestra tradición, algo irritante. Para decirlo de otra manera, desde la academia, desde el periodismo, pero también desde la política, se ha querido en diferentes momentos exorcizar este pluralismo equilibrado que hoy admite el Congreso en alas de una mayor eficiencia. Voy a poner solamente algunos ejemplos que no son marginales. El actual presidente de la República, durante su campaña, afortunadamente no lo ha llevado a cabo, durante su campaña propuso oficialmente una reforma que reintrodujera una cláusula de gobernabilidad para la integración de la Cámara de Diputados. ¿Qué decía esa cláusula de gobernabilidad? Que quien obtuviera la mayoría relativa de votos, obtuviera la mayoría absoluta de escándalos. Es decir, que si un partido político no obtenía más del 50% de la votación, de todas maneras la ley le tira más del 50% más uno de diputados. Se decía, de esa manera aceitamos la gobernabilidad. Ciertamente es una fórmula ingeniosa, pero es una fórmula que distorsiona todo el principio de representatividad. Lo señalo porque creo que es una expresión muy digna, muy decantada, de este malestar con la fórmula de integración de la Cámara de Diputados que dice, no permite la existencia de mayorías absolutas. Hago un paréntesis. La fórmula actual de integración de la Cámara de Diputados en México es una fórmula que de hecho ya premia a la primera fuerza. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que entre votos y escándalos puede haber para la primera fuerza hasta 8 puntos porcentuales de diferencia. Esto quiere decir que si un partido político tiene el 42.2% de la votación, sí va a tener, con las reglas actuales, el 50.2% de los diputados, mayoría absoluta. 251 de 500. Pero lo que ha sucedido en México es que desde 97, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, seis elecciones consecutivas, ningún partido político ha obtenido ese 42.2% de los votos. Y es por ello que tenemos ya seis legislaturas consecutivas sin mayoría absoluta. Bueno, siempre, creo que en el imaginario público, pero muy acicateado por los medios, no tenemos medios en radio y pedagogía, lo que aparece en la nueva circunstancia es un México fragmentado, disperso, incapaz de tomar acuerdos, o donde los acuerdos acaban siendo fruto de negociaciones muy lentas, etc. Entonces, otra de las fuentes del desencanto creo que tiene que ver con estos problemas de gobernabilidad que no hemos sabido, digo yo, incluso festejar. Para mí, que vengo, por supuesto, de otra época, me parece una gran conquista que ningún partido político ni el presidente de la República pueda hacer de manera mecánica su capricho y que esté obligado a negociar, a dialogar con otros actores políticos. Esa es la enorme ventaja de este pluralismo equilibrado instalado en el Congreso. Pero a los ojos de los males, esto es más bien un mal más que un bien. Entonces, creo que ahí hay otra pregunta. Otro elemento que creo inyecta desafecto en relación a la democracia es la situación estructural de la sociedad mexicana y algo a lo que la CEPAL ha llamado el déficit de poesión social en las sociedades latinoamericanas. México, al igual que la inmensa mayoría de los países de América Latina, sigue siendo un país profundamente polarizado y desigual. Y dice la CEPAL, esa falla estructural de las sociedades de América Latina hace muy difícil construir un nosotros inclusivo. Esa fragmentación más bien lo que hace es construir un archipiélago de clases, de grupos, de familias que no se reconoce con los delfrenos, porque la desigualdad marca todas las rutinas de la vida social desde la cuna hasta la muerte. Y la propia CEPAL se preguntaba, junto con el PNUD, por cierto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se preguntaba cuánta desigualdad y cuánta pobreza puede aguantar la reproducción de los sistemas democráticos en América Latina. Porque yo creo que buena parte del desafecto hacia la política en países como el mío tiene que ver con esa profunda fractura de la sociedad. Y termino, quizás, sin embargo, la fuente más importante de desafecto tenga que ver con el escaso crecimiento de la economía en los últimos años. Porque, ¿cómo decirlo? Porque, paradójicamente, este proceso de cambio de desafecto ha coincidido con una especie de crecimiento mínimo, en ocasiones de estancamiento y con dos grandes crisis económicas. Y creo que, bueno, el no crecimiento económico lo que genera es un déficit en la creación de empleos, un crecimiento de la economía informal, flujos migratorios muy marcados y, pues, el incumplimiento de muchas de las expectativas de los jóvenes que no encuentran ni en el mercado laboral, ni en los centros de educación superior, un espacio. Lo más triste del asunto, creo yo, es que el proceso democratizador ha coincidido con ese no crecimiento suficiente de la economía. Mientras que en la etapa del autoritarismo mexicano, sí se dio un crecimiento muy importante de la economía. Entre 1932 y 1982, la economía mexicana creció de manera sistemática y a tazas nada despreciable. Ese crecimiento nunca irradió sus frutos de manera equitativa, pero el crecimiento estuvo allí. Y ese crecimiento permitió algo mucho, muy importante, la expectativa cumplida de que los hijos iban a vivir mejor que los padres. Y eso es uno de los aceites, uno de los lubricantes fundamentales del aprecio a la política en general. Porque si generación tras generación los hijos viven mejor, incluso eso sirve para irradiar una especie de consenso pasivo incluso con el estatus quo político. En contraposición, en los últimos años, se ha generado una expectativa contraria y que también se cumple. Y es una expectativa muy disolvente, que es que los hijos van a tener una condición de vida peor que la de los padres. Y creo que de ahí viene una de las fuentes del desencanto pues más marcadas también en relación a este cambio democratizado. No digo nada de la violencia, porque no soy especialista en eso, pero seguramente es otro nutriente mucho que es democrático. Es decir, como todos ustedes saben, en los últimos años hay una ola expansiva de violencia en México y eso seguramente también ya hay. Pero sobre eso no tengo mucho que decir. En suma, creo que en buena hora México logró transformar su sistema político. Insisto, pasamos de un régimen de partido casi único a un régimen pluralista. Hoy hay pesos y contrapesos en el aparato estatal que eran inimaginables hace 30 años. Hemos vivido fenómenos de alternancia en la presidencia de la República, en las gubernaturas, en las presidencias municipales. Tenemos hoy congresos donde convive y compite un pluralismo equilibrado. El ejercicio de las libertades hoy es mucho mayor que lo que sucedía hace 30 o 35 años. La división de poderes es una división de poderes real y actual. Es decir, en ese terreno creo que hay muchas buenas nuevas que dar. Pero si queremos que la democracia siente raíces, que se estabilice y que sea apreciada por la inmensa mayoría de los ciudadanos, creo que México requiere crecimiento económico, políticas que acepten la presión social y fórmulas que en efecto hagan más viable, más sencilla la gobernabilidad. Es decir, se han hecho cosas, pero la agenda que está por delante es una agenda mucho más ambiciosa y una agenda mucho más complicada. Hasta aquí me quedaría y estaría a su disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por Goldenberg. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la mano, si tenemos una pregunta, si te gustaría preguntar, just preso su mano y le damos el micrófono. Gracias. A don José, felicidades por enseñarnos la etapa política que a veces nosotros los médicos todos sabemos. Acabo de regresar a una conferencia a Washington donde era una persona muy interesante, en mi opinión. Hice una conferencia diciendo mirando a España desde Estados Unidos. Ahora que yo veo que estoy en su tierra hace un poquito y vi esta gran diferencia entre los que tienen y los que no tienen, yo veo ahora una posible influencia en Estados Unidos desde el médico que amamos, que tenemos que vivir y que poquito a poquito trae lo que están viviendo ustedes. Bien o mal o bien. Gracias por enseñarme. Muchas gracias a usted por su comentario. Doctor Goldenberg, buenos días. Serenio Arba, abogada colombiana, profesora del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Escuchando a usted, oigo muchas cosas similares a este devenir electoral, político de transformación de los pueblos latinoamericanos en general. Al final de esa exposición usted explica que si no existe un proceso de crecimiento económico, en realidad de muy poco sirve la transformación política de un país. si la sociedad sigue percibiendo que a pesar de esas transformaciones políticas de las cuales nosotros estamos aprendiendo hoy, las necesidades básicas siguen y continúan insatisfechas. Y la percepción de la corrupción no dista mucho de aquellos gobiernos unipartidistas o del gobierno actual pluripartidista. En realidad, el proceso de cohesión social, el proceso de desarrollo, de crecimiento de las naciones latinoamericanas va a estar en retroceso. Conociendo muy bien la problemática de mi país, de Colombia, quisiera preguntarle a usted lo siguiente. ¿Qué está haciendo en este momento México desde el punto de vista político para atacar la corrupción a nivel pluripartidista? ¿Qué mecanismos existen? Porque nosotros aquí todos conocemos de las grandes dificultades que pasa México en estos momentos y muchos de otros países latinoamericanos, no solamente es México. Pero considerando que la corrupción es un problema rampante y hasta cierto punto embebido en nuestra cultura, aceptado, tolerado, ¿qué está haciendo México en este momento para erradicar o para luchar contra la corrupción y en particular desde el punto de vista electoral? Bueno, antes una pequeña grosa a lo que usted señalaba. Yo lo señalé que las condiciones materiales de vida deplorables en las que vivían fracas y importantes en la población de muy poco sirve la democracia. No llegué tan lejos. No, no, esto es como una conclusión, la percepción de la gente de que la democracia no les ayuda directamente a mejorar. Es decir, porque yo sí creo que a pesar de todo, digamos, esta germinal democracia que se ha construido, sí nos ha permitido que una sociedad realmente contradictoria donde hay corrientes políticas, ideologías, intereses, sensibilidades distintas, se puede expresar en cuanto a un millón, digamos, de una manera más como se pasa. No, ya, 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 ya. Es el tema de la corrupción. La corrupción que además es un fenómeno casi transversal. Es decir, durante muchos años se pensó que era un fenómeno que tenía que ver con un partido político. Y lo que vemos es que no tiene que ver con un partido político, sino eventualmente con el conjunto de los partidos. Es decir, que el asunto es más grave de lo que creíamos. Pero yo veo otra siguiente pregunta. No voy a evadir su preocupación. ¿Hay hoy en México más corrupción que en el pasado? ¿O lo que tenemos es una mayor visibilidad pública de la corrupción? Porque yo tengo la impresión, no lo podría demostrar, que estamos viviendo una auténtica paradigma. tenemos mucho mayor visibilidad de la corrupción y no estoy seguro que la corrupción haya ido a la... Lo voy a tratar de explicar. Hay cuatro mecanismos tradicionalmente que se piensan como contravenenos contra la corrupción. ¿Cuáles son estos? Fórmulas de transparencia, pluripartidismo, como se piensa que unos partidos cuidan a los otros o se denuncian a los otros, una prensa más activa y una sociedad civil más preocupada por este tipo de asuntos. Yo creo que en los cuatro terrenos México hoy está mejor, pero quizá vivamos una parada. ¿A qué me refiero? No recuerdo bien el año en que se expide la ley de transparencia y acceso a la información pública o gubernamental, pero es durante el presidente Fox. parece increíble, pero hasta antes de esa fecha la información pública se manejaba como si fuera información privada, de manera discrecional en las diferentes dependencias. Gracias a esa reforma, hoy cualquier ciudadano sin necesidad de fundar y motivar para qué quiere la información, puede demandarle a todas las dependencias de las políticas federales información. Y si no se la dan, hay un instituto al cual se puede acudir para que este instituto se los mande a la dependencia. Es decir, llevamos en México alrededor de 10 años, quizá un poco más, 11, 12 años, en los cuales la información pública empieza a ser realmente pública y el ciudadano tiene una vía de acceso a ella. ¿Dónde reside la paradoja? Que una vez que se tiene acceso a esa información, la única información digna de ser reproducida es la que tiene que ver con que no nos ocurre. porque cuando uno encuentra información digamos rutinaria, pues eso no es noticia. Entonces, de todas maneras, la rutina de acceso a la información creo que se va sentando y el EFI nos informa año con año que el número de solicitantes de información pública va creciendo y que las dependencias están entregando. Dos, el tema de los partidos según los libros de texto ahí donde hay un sistema de un solo partido pues es muy difícil que los mecanismos de vigilancia dentro del propio aparato estatal funcionen. ¿Por qué? Porque hay una especie de conflaría donde uno se suplata a los otros. Se supone según los libros de texto que ahí donde hay un partidismo pues el partido A virginará B y B virginará A y C A y C A B etc. Es decir, hay una serie de contrapesos que la propia mecánica digamos va propiciando y eso realmente pues sí está sucediendo pero eso también tiende a ser mucho más visible en los sectores de producción en buena hora en buena hora de un público bueno Tercero el tema de la prensa pues durante muy largas décadas la prensa cuando hablo de prensa no hablo solamente de la prensa escrita sino de la radio y la televisión pues fueron órganos muy poco proclives a criticar a los gobiernos en todo había una especie de subordinación de los grandes medios al gobierno en turno hoy no hoy creo yo que los márgenes de libertad de la prensa se han ensanchado de manera considerable y también por supuesto utilizan esos márgenes en buena hora pues para documentar todos los días que los números se conocieron igual la sociedad civil que hoy digamos hay en México un rosario de organizaciones mucho más amplias que en el pasado pues muchos de los esfuerzos y también en buena hora de esta sociedad organizada están precisamente orientados a detectar y denunciar fenómenos de corrupción entonces digo yo en buena hora está sucediendo todo esto el acceso a la democracia pública el pluripartillismo una prensa más libre y una sociedad civil que actúa más pero gracias a eso los fenómenos de corrupción tienen una exposición más amplia y entonces me pregunto ¿realmente ha crecido la corrupción o hoy tenemos una mayor visibilidad de la misma? no lo puedo contestar pero lo que sí sé es que si estas cuatro rutinas se siguen implantando creo yo que la impunidad en relación a la corrupción irá siendo cada vez menor incluso si no hay sanciones de carácter penal o administrativo sí acabará habiendo una especie de sanción pública por la vía insisto de la denuncia de la prensa de las organizaciones civiles de los partidos de conflicto o del ciudadano que accede a la información para decirlo de otra manera es probable que no se pueda ser muy optimista en esta materia porque usted es una vecina a veces da la impresión que el tema de la corrupción lo tenemos implantado en la columna vertebral y que es muy difícil de erradicar y como usted decía hay hasta una condescendencia social en relación a la misma hay toda esta idea de que buena parte de las virtudes entre comillas de la política es la capacidad de crear un patrimonio por vías no legales etcétera etcétera pero creo sin embargo que hoy hay contrapesos a la corrupción que no vienen más antes pues no me atrevería a hacer generalizaciones porque no conozco la verdad pero el problema de la corrupción es un problema de enorme profundidad en mi país es un momento y que es transversal y que todos los días se pueden ilustrar si no en esa corrupción también un poco de ser con el doctor el doctor bueno la lista que mencionaba el doctor de la doctor me creo que sí Creo que ahí es donde se ve que hay pluralidad y respeto a la democracia. Primero, antes que nada, muchas felicidades. Segundo, creo que con respecto al gobierno de comunicación, podría agregar algo, dado que me tocó ser director de radio y televisión, director de NIMER, por algunos años. Bueno, en el mismo gobierno o en el mismo Estado, se han propiciado avances muy importantes en pro de la democracia o de la pluralidad. En el Instituto Mexicano de la Radio, por ejemplo, se convocaron a intelectuales de las más disímiles capillas para participar activamente. Incluso usted conoce directamente este experto. En el Instituto Mexicano de la República, etcétera, de muchos otros temas, de Mocibais, etcétera. Esto ayudó, o cualchuvó, un poco al proceso de la aceptación, del licenso, de la crítica objetiva del país. Dado que, como usted lo mismo lo mencionó, la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, nació y creció y evolucionó siempre con una cercanía morposa, casi obscena con el poder. Y esto es lo que hizo muy difícil que de un día para otro, particularmente en la etapa en la que se hizo las conversaciones en Barcelona 32, por ser la oficina alterna del secretario de Gobernación. Se pudieran cambiar las cosas radicalmente. Se hizo todo el intento posible, incluso un debate político que por primera vez en la historia del país tuvo lugar en esos años. Que participara la Cámara Nacional en términos totalmente objetivos, en términos totalmente de igualdad. Pero ese aspecto, esa materia, es algo en lo que habría que trabajar constantemente y con todos los partidos, porque ha quedado demostrado que aún a pesar de la alternancia, sigue habiendo ese contubernio o esta relación tan cercana, tan morposamente cercana y perniciosa para la sociedad. Eso es con respecto al asunto del conjunto de comunicación. Y por otro lado, si me gustaría suscribir lo que el antecesor de la palabra señala con respecto a la corrupción, ahí está en esencia la parte del desencanto sin lugar a dudas. Los partidos políticos hoy se dice, incluso en la prensa, se dice en la radio, se dice en la televisión, que el mejor negocio en México, o uno de los mejores negocios más lucrativos, es tener un partido político. Y luego han dado, con sobrados ejemplos, algunos líderes de esos partidos, como por ejemplo, el líder del Partido Verde Corquista, a quien se le conoce, no por su nombre, sino como el niño verde. El partido de Convergencia, en fin, podría nombrar una serie de casos muy emblemáticos, que nos llevan, indudablemente, a aceptar que todavía en eso también hay mucho que hacer, mucho por trabajar, en aras de una mejor democracia y de una mejor opinión sobre el país. Muchas gracias. Bueno, tiene razón el doctor Montaño en relación al tema de los medios, además se lo conoce muy bien, nos estuvimos en comunicación en aquellos años cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Y él tocó dos temas que me gustaría subrayar solamente. Él llamó, el contubernio que existía entre los medios y los gobiernos en turno, era tal que en México hubo que llevar a la legislación temas como los siguientes, él lo recordará bien, en 1994, estaba desarrollando el proceso electoral, los partidos políticos de oposición decían que ni comprando el tiempo en las estaciones de radio y televisión, los concesionarios les vendían tiempo. ¿Por qué tenían, decían, represalios? Bueno, fue necesario llevar a la ley una disposición como la siguiente, que los concesionarios de radio y televisión tenían que entregarle al IFE sus tiempos disponibles y sus tarifas para que el IFE se las entregara a los partidos y de esa manera no pudiera existir la excusa para la compra de esos espacios. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque creo que es un ejemplo muy elocuente de la necesidad que hubo en el país de romper ese monolitismo que llevaba a que los propios concesionarios privados de radio y televisión ni siquiera trataran como clientes a los partidos políticos. Y tiene razón él también, el doctor Montaño, al señalar que en 1994 se dio el primer debate público entre candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que ese día también debe estar en la historia de este, digamos, de nuestro país, porque fue la primera vez que los candidatos se aceptaron mutuamente y le dijeron a la votación, todos somos candidatos legítimos y nos reconocemos como tales y vamos a debatir entre nosotros. Yo creo que ese fue un aporte a la civilidad en términos políticos inconclusionalmente, porque buena parte de los discursos previos a esta instrucción del pluralismo en México, quizás no lo recordamos, eran discursos bastante integristas, era decir, eran discursos en donde eran o conmigo o contra mí. Por supuesto que desde el gobierno y también desde las oposiciones. Había una idea muy poco pluralista de lo que era la vida pública, entonces recordar estos pasajes de la apertura de los medios, yo creo que tiene muchísimo sentido. Ahora bien, el tema de la corrupción en relación a los partidos. No, no puede haber fenómenos de corrupción, pero también lo que hay que decir es que en relación a los partidos, quizá en México se lleve a cabo la fiscalización de los recursos de los mismos más profunda de toda América Latina. Es decir, fíjense ustedes, entre 1977 y 1993 los partidos políticos recibieron recursos públicos, pero durante esos largos años no tenían que rendir cuentas a nadie. Los ingresos y gastos de los partidos no había una autoridad que pudiera fiscalizar. En 1993 por primera vez se lleva la ley la obligación de los partidos de dar cuenta de sus ingresos y gastos al Instituto Federal Electoral. Y la verdad es que a partir de esa fecha, hoy estamos hablando de antier en términos históricos, en 1993 a la vez, son 20 años, la fiscalización de los recursos de los partidos en México es cada vez más profunda, al grado de que el Instituto Federal Electoral hoy tiene la posibilidad legal de trascender los secretos bancarios y fiscales para hacer auditorías realmente profundas a las finanzas de los partidos. Si alguien quiere conocer los ingresos y gastos anuales de los partidos políticos, yo le sugiero que entre a la página electrónica del Instituto Federal Electoral y ahí va a haber, digamos, informes muy minuciosos. Ahora, ¿qué sucede en cada ejercicio de fiscalización? Que el Instituto Federal Electoral detecta anomalías y multa a los partidos políticos. Ya habido en este proceso de fiscalización, multas realmente extraordinarias a los propios partidos. Ahora, el fenómeno del Partido Verde Ecologista de México, lo que sucede es que siendo, es su opinión personal, por supuesto, siendo un partido verde ecologista que ni es verde ni es ecologista, de todas maneras logra, de todas maneras logra, porcentajes de votación muy importantes. Es decir, no es un partido que carezca del respaldo ciudadano y dado que en México el mantenimiento del registro depende del número de votos que se rocen, pues el Partido Verde Ecologista de México está colocado, por ejemplo, en un rango de votación, pues nada despreciable, ¿no? Entonces, pues su mantenimiento en la esfera de la política depende de que ha logrado identificarse con sectores importantes de votar. Hay que señalar que en la última reforma política se acaba de modificar el porcentaje de votos necesario para refletar el registro. Hasta hace unos días era del 2% de la votación. Ahora va a ser del 3% de la votación. Y es probable que algunos partidos políticos no logren esto. También hay que recordar que en México hubo una reforma interesante desde el 2007. La legislación mexicana permite las coaliciones electorales. Pero antes del 2007, los partidos que se coalizaban tenían que aparecer en la boleta con un nuevo símbolo o fusionando su símbolo. De tal suerte que nadie ni la autoridad ni el ciudadano común podía saber cuántos votos abortaba cada uno de los partidos a esa coalición. Y entonces la ley obligaba a los propios partidos a hacer un copedio para repartirse, digamos, esos votos. ¿Qué era lo que sucedía? Que los partidos pequeños le pedían a grandes pues por lo menos el 2% de la votación para refletar su registro. Afortunadamente, digo yo, en 2007 se mantiene la idea de que puede haber coaliciones. Pero ahora los partidos aparecen en la boleta cada uno en su espacio. Y de esa manera sí podemos saber si cada uno de los partidos logra por lo menos el 2% de la votación. Y entonces, digamos, vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones del año 2015. Hay siete partidos con registro de México. Y es lo probable que haya... Hay tres que están solicitando su registro. Entonces, quiere decir que a la próxima votación la de 2015 en la boleta van a aparecer mínimo siete, máximo diez partidos políticos. Vamos a ver cuántos de ellos logran el 3% de la votación necesaria para representar este registro. Es otro mecanismo para ir viendo qué tanto asediente tienen los partidos en relación a la votación.